Nuevamente los ladrones afectan centros educativos, esta vez rurales, se llevaron los computadores de varias instituciones, hacemos enlace a esta hora de la mañana con Daniel Villegas. Daniel, muy buenos días y cuéntanos, ¿cuántos computadores se robaron en el municipio del Santuario? Buenos días, hay preocupación en el municipio del Santuario, luego que en dos escuelas de esta localidad se robaran algunos computadores, veamos. El primer hecho se presentó en este centro educativo rural, en la vereda Guadualito del Santuario, en esta institución los ladrones dañaron esta ventana para llevarse cuatro computadores. Cuando procedimos a mirar la sala de sistemas, nos dimos cuenta de que faltaban los equipos portátiles y que la ventana estaba forzada. El otro caso se presentó en la escuela Mercedes San Incano de este mismo municipio, donde hay matriculados más de 800 alumnos, allí los docentes no se explican cómo ingresaron a la sala de informática, destaparon esta maleta y se llevaron cuatro equipos portátiles. No se observó violencia en ninguna chapa, en ninguna puerta, en ninguna reja. Es muy complicado que las autoridades investiguen realmente qué pudo haber pasado, porque no sabemos si utilizar una llave maestra, o de pronto alguien en su momento pudo haber copiado alguna de las llaves que utilizamos en ese lugar. Según un empleado de la institución, el robo de los computadores no es lo único que los preocupa. Se extravió una bicicleta justo de acá, ladito de la ventana, en la bicicleta de mi propiedad, entre las 8 y 25 y las 8 y 40 de la mañana. Al lunes siguiente se extravió, en la entrada de los niños, de la mañana, se extravió una bicicleta de la parte exterior de la institución, de una madre de familia. Nos sentimos desconcertados y con mucha incertidumbre respecto a la inseguridad que hay en este momento dentro del municipio. Las autoridades informaron que los cuatro computadores de la Escuela Mercedes San Incano ya aparecieron abandonados en una vereda. Los dos casos ya están en manos de la Policía Judicial y la Fiscalía. Desde el Santuario, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.